El regidor Marcelo Rueda dijo que para evitar extorsiones de inspectores por apertura extensiva de horarios de negocios, se debe de cobrar una cuota módica para evitar pagos por debajo del agua a inspectores. Durante una entrevista, Rueda habló sobre los cambios de la administración municipal, donde resalta fiscalización, una dirección difícil por la clausura de varios antros, y que del resultado de estas haya motivado la salida del director actual. Yo creo que las estrategias y el desgaste que sufren las personas al momento de ejercer direcciones, pueden haber llevado al alcalde a hacer estos cambios. El regidor manifestó que la extorsión de inspectores contra negocios se estaría dando por la extensión de horarios, donde se cobra por hora, aunque los negocios que abren las 24 horas no podrían pagar lo que normalmente se cobra. Hay que tener etapas y estrategias diferentes. En lo personal yo les puedo decir que he propuesto ya hace un mes, estoy desarrollando la propuesta para presentarle en Cabildo, estímulos fiscales en el concepto de horas extras, en pago de horas extras para la venta de alcohol. Los cobros por extensión de horario van desde los 4 hasta 50 mil pesos por hora, lo que equivale a que muchos negocios no puedan cubrir esa cantidad, pero si se cobra menos y por debajo del agua, entonces estarían en condiciones de abrir fácilmente. Gran parte de lo que tiene que ver con las extorsiones de inspectores y demás, están siendo ocasionadas por una ley inoperante, es decir, las horas extras según la ley de Hacienda de los Municipios, si uno quisiera una hora extra tener en su negocio un mini super, una tiendita de venta de alcohol, tendría que pagar entre 25 y 45 mil pesos, de tal suerte que es impagable, es correcto, es impagable, y es por eso que siempre los inspectores pueden estar sujetos de llegar y en cualquier momento decir, bueno, no hay problema, no vayas a pagar al ayuntamiento, finalmente a mí dame una cuestión mensual. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.